hola amigos del arte bienvenidos a la clase de con marcelo vasco p y hoy vamos a aprender a a dibujar en base a círculos ya en base a círculos esta vez tengo los elementos del de los venaditos tengo los venaditos en forma de círculos y el arbolito en forma de círculos también que hemos ido haciéndolos como si fueran sus hojitas ya entonces esto es lo que vamos a aprender hoy en base a círculos que lo que vamos a utilizar para eso se quiero colores ya y una hoja bomb ya que tengas en casa entonces aquí ya tengo la hoja si la hoja entonces para esto lo que hemos hecho tenemos que ponerle el color celeste pintamos de arriba hacia abajo y así va hacia abajo celeste de arriba hacia abajo ya de arriba a abajo procurando en la parte de arriba apretas un poco más fuerte el color y abajo vas suavito suave si mezclas una vez que tengas mezclo con el color azul lo retiramos el celeste y el azul en la parte del azul en la parte de arriba con el azul vas a ser un poco más fuerte y abajo casi ya no lo toco aquí no voy a tocar en la parte de arriba azul casi no lo toco abajo si ya tengo el azul trata de hacer parejito ya trata de hacerlo parejito al pintar si una vez que hayas logrado eso ya he mezclado el azul lo voy a pintar con un poquito de lila en algunos sectores nada más en algunos sectores con el lila sin tocar esta parte en el lila en la parte de arriba en la parte de abajo de la mitad de la hoja un poquito más abajo una vez que has logrado esa mezcla del cielo voy a utilizar el naranja en la parte de abajo de la mitad de la hoja un poquito más abajo entonces naranja y voy a entrar un poquito hacia el cielo hacia el cielo si un poquito nada más para tener y después naranja hasta abajo no te olvides es de izquierda a derecha de izquierda a derecha parejito también si ya estamos ya usado el naranja ahora voy a usar el amarillo voy a mezclar ya estoy mezclando no para tener y esta vez voy a apretar un poco más fuerte el amarillo y al cielo voy a entrar un poquito nada más si y aquí como estaría perdiéndose el sol una partecita del sol le voy a dar pero no estoy haciendo círculo así lo estoy esfumando como estaría detrás de algunas nubes va a estar nuestro sol la luz si listo y aquí le doy la forma y voy bajando poquito suavito nada más aquí es donde debo apretar si aquí voy a apretar más el amarillo con fuerza el amarillo con el naranja se van a ir mezclando los colores ya no apretes tanto tanto porque tenemos que ir mezclando otros colores ya he mezclado naranja amarillo y ahora viene el verde claro el verde claro voy mezclando ya de abajo hacia arriba hasta cierta parte nada más de abajo hacia arriba si de abajo hacia arriba la parte de arriba la estoy dejando para que tenga un poco más de intensidad de la luz que tenga más profundidad mi dibujo si de oscuro así no de esta forma suave vamos haciendo naranjas al naranja con el verde la estoy mezclando y va quedando así si ya tengo bien mezclado ahora vengo con el verde oscuro el verde oscuro voy pintando también si verde oscuro fuerte en la parte de abajo y voy haciendo de esta forma y suavito y aquí en algunos sectorcitos que voy a querer como pastillitos alejados nada más así que está bien pero aquí es la parte fuerte acá también fuerte verde oscuro ¿no? fuerte ya lo tengo el verde oscuro voy mezclando con el azul nuevamente azul en la parte de abajo aprieto un poco más con azul a cierta parte para que tenga un verde más oscuro que sea un verde azulado si al azul y lo voy a volver a mezclar con el verde que va a dar un verde más oscuro todavía si como ves estoy haciendo puras líneas de izquierda a derecha todavía no te preocupes de querer hacer más detalle poco a poco vamos a ir haciendo a medida que van pasando las clases ya te voy a dar más tics para cómo puedes pintar dibujar todas esas cosas ahorita estamos haciendo planos nomás manchas con líneas una vez que has hecho eso agazo el café y el café puedo en algunos sectores puedo utilizar axito más acá son manchitas que me puede ayudar en algunos sectorcitos así vengo acá también esta vez un poquito inclinadito que me va a ayudar a hacer algunos no de esta forma ya lo tengo ahora más intensidad lo vamos a dar acá que tengamos luz fuerte esta vez ya fuerte el color no fuerte naranja también ya más fuerte no de esta forma va a aparecer con fuerza tu dibujo una vez que tengo esto ya hice la la base ya hemos mezclado colores agarramos el color los colores y empiezo a hacer los círculos círculo 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 uno quiero aquí otro quiero más grande no más grandecito otro pequeñito aquí otro más pequeñito acá con el mismo color estoy repitiendo ya esos colores nada más quiero dices uno más grandecito acá listo ya tengo eso vengo quiero con el naranja vengo aquí vengo con el naranja vengo uno más grande siempre es de diferentes tamaños no del mismo tamaño ya unos más grandes también de diferentes tamaños aquí un poco más aquí un poquito más más chiquitito aquí de diferentes tamaños si vengo otro un poquito más grande ya siempre haciendo círculos empiezo del punto círculo y círculo círculos 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 de diferentes tamaños ¿ya? ¿por qué de diferentes tamaños? porque tengamos profundidad en nuestro trabajo en el arbolito que estamos creando ya, de diferentes y de diferentes colores los colores que quieras no siempre puro verde puede ser los colores que quieras tú ya, y así vamos creando ¿no? por aquí por aquí eso, una vez que has hecho puro círculo de esa forma agarro el color café, y este mi arbolito va a estar desde aquí, digo entonces, arriba, abajo, arriba, abajo líneas también, no muy grueso, aproximadamente un cuadradito de la hoja de cuaderno, y lo voy sacando líneas líneas ya puedes hacer líneas de esta forma, puedes trazar círculos, vengo acá se van a entremezclar también, ¿sí? puedo hacer desde aquí y aquí también ¿no? y le vas dando forma a tu arbolito ¿sí? ¿no? ya tengo eso lo mismo, este arbolito quiero que está alejado, entonces lo hago más pequeño la tallito y la misma forma ya lo vamos haciendo el tallo ¿sí? por aquí rayitas ¿no? de esta forma ¿sí? esas y para que no estés solamente con café puedes mezclar un poquito de negro también haciendo pequeñas rayitas ¿no? un poquito de negro ya tengo eso una vez que has logrado de hacer eso recién utilizo un color negro que yo estaba utilizando y hago círculo 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 igual que las las hojitas círculo 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 vamos a ver que este comienzo esa esa fruta la el hocico lo pongo y le pongo al venadito las los cuernitos ¿no? rayita y y hago una una especie de una línea eso va a ser su cuello y otra vez círculo 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 ¿no? y lo pongo su pequeña colita círculo también y las patitas ya tú lo puedes hacer sus patitas de esto ya está el primer venadito el otro venadito aquí va a estar más pequeña ¿no? su cabecita círculo 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 hago la rayita lo pongo las astitas los cuernitos ¿no? y otra vez su cuerpito ¿no? su cuerpito su cuerpito de acuerdo a la proporción de la cabeza que has hecho y le pongo su círculo y las patitas y su colita ¿no? y quieres que esté comiendo pasto otra vez círculo 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 su cabecita su cuellito y otra vez círculo 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 ¿sí? y un poquito más grandecito su cuerpo su colita y sus patitas no te olvides sus cuernitos ¿no? de esta forma y ya puedes ponerle para que no esté tan plano unas sus pastitos ¿no? pastitos por aquí hacia arriba rayas rayitas nomás ¿no? y de esta forma va a quedar tu trabajo ¿no? de esta forma va a quedar espero que te haya gustado no te olvides suscribirte a las clases de arte con Marcelo Vasco P y dar un me gusta gracias nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!